18 de junio comentamos la letanía corazón de jesús paciente y de mucha misericordia en primer lugar a la hora de hablar de paciente recordemos que anteriormente hubo también una letanía que decía ardiente el corazón de jesús es paciente y ardiente y nos pueden parecer ambas cosas contradictorias pero la verdad es que son una sola cosa en cristo cuando por ejemplo en el capítulo noveno de san lucas vemos a los discípulos impacientes que le dicen señor quieres que que baje fuego del cielo y los consuma porque están ellos indignados porque no les han acogido y jesús les dice no sabéis de qué espíritu sois tener paciencia y por ejemplo cuando en lucas 12 49 jesús se dirige a sus apóstoles para despertarles de su indolencia dice he venido a arrojar fuego sobre la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo o sea que jesús tan pronto aparece como paciente y ardiente y ambas cosas son dos caras de una misma moneda jesús es paciente y jesús es ardiente como se conjugan ambas cosas bueno pues yo creo que en la segunda parte de la letanía corazón de jesús paciente y de mucha misericordia porque esta es la clave entender bien el concepto de misericordia y ver que supone paciencia y supone también celo ardor a veces hemos reducido el concepto de misericordia a puro emotivismo pobrecillo me da lástima no siento misericordia pobrecillo pero el ejercicio de la misericordia no se reduce únicamente a una compasión afectiva no el ejercicio de la misericordia es otra cosa no sólo es compasión hacia el místero sino que es la gracia que lo rescata de la miseria misericordia no sólo es compadecerse sino también es ir al rescate con la fuerza de la gracia de dios no podemos quizás definir la misericordia de la siguiente manera no es la gracia regeneradora por esto es tan importante entender bien el concepto de la misericordia porque a veces hemos dicho si dios es misericordioso no pasa nada no importa nada aunque nuestra vida sea súper desordenada cuidado estamos confundiendo misericordia con dejación con abandono con relativismo la misericordia de dios le lleva a salir al rescate de sus hijos no la misericordia de dios es un amor que recrea que no se cruza de brazos viendo como sus hijos se pierden no dios nos toma tal y como somos pero no nos deja como nos encuentra nos cambia según la medida exigente de su amor y esto es misericordia y así entendemos que el corazón de jesús no sólo es paciente sino también es ardiente te invito a rezar conmigo las letanías del corazón al corazón de cristo señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo o llenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de nosotros corazón de jesús hijo del eterno padre ten piedad de nosotros corazón de jesús formado por el espíritu santo en el seno de la virgen madre ten piedad de nosotros corazón de jesús unidos sustancialmente al verbo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús de majestad infinita ten piedad de nosotros corazón de jesús templo santo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús morada del altísimo ten piedad de nosotros corazón de jesús casa de dios y puerta del cielo ten piedad de nosotros corazón de jesús horno ardiente de caridad ten piedad de nosotros corazón de jesús mansión de justicia y amor ten piedad de nosotros corazón de jesús lleno de bondad y amor ten piedad de nosotros corazón de jesús abismo de todas las virtudes ten piedad de nosotros corazón de jesús digno de toda la avanza ten piedad de nosotros corazón de jesús rey y centro de todos los corazones ten piedad de nosotros corazón de jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien el Padre tuvo sus complacencias, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús magnánimo con todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús saciado de oprobios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús desgarrado por nuestros delitos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a estos que piden misericordia en nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.